Impresionar Impress Esfuerzo Endeavor Cinta Ribbon Dominio Domain Tumulto Tumult Transfer Transfer Salmon Ilustrar Ilustrate Explosión Explosion Explosion Desesperadamente Desperately Puerta Orchard Triste Dismal Arrepentimiento Repentance Décimo Cuarto Fourteenth Caminante Caminante De juzgado de guardia Intolerable Intolerable Ordenado Ordenado Orderly Efectivamente De Efectually Valle Valle Dale Tera Kettle Kettle Dinamarca Denmark Obstinado Obst... Instintivamente Instintivamente Instinctively 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 Mineral Or Guardería Estante Encelere Estante Estante Self Mueca Cren Jamón Ham Pascua de Resurrección Easter Enfadado Vexed Momentáneo Momentary Brillo Brightness Gritar Scream Negación Denial Calamidad Calamity Tacón Heal Veredicto Veredict Conmovedor Conmovedor Affecting Cereza Cherry Admirablemente 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 Admirably Geography Geography Incertidumbre Uncertainty Adulto Adult Con alas Con alas Winged Ascenso Ascenso Ascent Montículo Montículo Mound Pedernal Flint Papa Papa Dad Dad Otorgar Bestow Energico Energetic Tick Siria 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 Botón Button Préstamo. Loan. Hazme. Time. Dedicar. Devote. Intensamente. Intensely. ¡Gracias!